Let's go in 5, 4, 3, 2. Hola, Dios te bendiga, buenos días. Bienvenido a el programa La Solución. Mi nombre es Luis y esta es mi esposa Wanda Núñez. Estamos aquí hoy en el programa La Solución. Hoy estaremos tocando el tema matrimonios. Sí, vamos a tocar el tema de matrimonios. Y vamos enfocando por qué los matrimonios fallan hoy en día. Por qué no se llevan de acuerdo. Porque ciertos tópicos vamos a tocar. Primeramente, por qué no están en acuerdo. Yo creo que Wanda es uno de los problemas que falla mucho. Primero, que no están en acuerdo. Segundo, quizás la finanza no está bien. Tercero, puede ser que no hay respeto entre sí. Y cuarto, la intimidad. La intimidad, wow, bien importante. Y vamos a discutir sobre eso. Vamos a dialogar esos problemas que hay. Número uno, la razón por qué muchos matrimonios fallan es porque no están en acuerdo. Yo pienso que obviamente tienen que estar en acuerdo para hacer algo. Porque obviamente tú no puedes ir para un lado y la esposa para otro lado. Creo que cuando hay un acuerdo hay un enfoque más en lo que van a hacer para su matrimonio, para la familia o un trabajo o lo que sea que está pasando. Yo creo que muchos matrimonios conozco y he visto. No están en acuerdo. A veces uno tiene un plan y la mujer tiene otro y viceversa. Pero tienen que llegar a un acuerdo mutuo para que puedan progresar y puedan vivir una vida feliz y en paz entre sí. ¿Qué tú piensas de eso, Wanda, de no estar en acuerdo? Bueno, dice la palabra que cómo los dos pueden caminar juntos si no están en acuerdo. Muchas veces, siempre digo que el primer año del matrimonio es lo más fuerte. ¿Por qué? Porque tienen que conocerse. Tienen que estar en acuerdo en muchas cosas. Pero muchas veces llegamos al matrimonio con ego, con orgullo, con muchas cosas. Y el acuerdo es algo que crece con la comunicación. Y muchas veces eso es la batalla más grande de muchos matrimonios. Porque llegar a un acuerdo, ¿por qué? Porque en qué esto me va a beneficiar. En qué esto me va a sacar. ¿Qué provecho le saco de esto? Cuando llegamos al matrimonio, venimos de estar solteros. Aunque están en Cristo, mucha gente se casan. ¿Sabe? Diferentes. Vienen, traen ciertos problemas al matrimonio. Y tal vez en su casa nunca tuvieron a nadie en acuerdo. ¿Sabe? Nunca. Tal vez crecieron sin una casa donde no había eso. No había esa unión. Entonces, el acuerdo es algo que en sí, por ejemplo, tal vez el hombre se siente menos porque tengo que hacer lo que dice mi mujer, porque tengo que hacer lo que dice mi esposo. Entonces, esa es una parte. Amén. Wow. Estas cosas. Es verdad, Wanda. Cuando todos nos casamos, yo, por ejemplo, vine conmigo siendo egoísta, siendo orgulloso, o viceversa, quizás ustedes también, porque cuando no se casan, no piensan en estas cosas. Usted piensa que va a tener a su mujer, que va a haber una vida feliz, pero en verdad no. Realmente es así. Porque uno trae matrimonio, su problema es que trae familiar, cultural o social. Entonces, cuando uno se casa, tiene que unirse en acuerdo para hacer ciertas cosas. Quizás tú comas diferente. Quizás yo como con un ejemplo diferente, tradición o cultural, lo que pasa en la vida de uno. Que todo es diferente, tenemos que llegar a un acuerdo para, aun como sentado en la mesa, aun como comer, aun que comer. Llegar a un acuerdo para tener un matrimonio feliz, en lo que sea. Creo que si estás de acuerdo, hay tiempo para que se arregle ese matrimonio. Ha llegado a un acuerdo. Número dos, es las finanzas. Creo que hay un gran problema en las finanzas de los matrimonios. Porque primeramente, si fuiste una persona que sí guardaste tantos años para hacer tu boda, ahora, ¿qué pasa? Esos $30,000, $20,000, lo que sea, ya, o tú lo debes, lo pusiste prestado, o lo necesitas ahora para una casa, o para otra cosa, o para, no sé, los muebles. Entonces, ya estamos mucho en las bodas, Wanda, tú que haces bodas y eventos. Entonces, cuando llega el matrimonio, estamos en deuda. Y ahora, tú tienes que trabajar hasta a un, a dos, tres trabajos para mantener la familia. Y creo que es un problema grande ahí. No que trabajar no es malo, pero sino que en la finanza lleve un desacuerdo. Porque quizás tú quieres algo, yo quiero algo, y no lo podamos obtener. No, así es, Sion. Con la finanza siempre ser claro en todo. Algunas veces le preguntamos a parejas en las congregaciones, ¿aún sabes cuánto gana tu esposo? ¿Cuánto gana tu esposa? Muchas veces dicen, yo en sí no sé. Aún no sabe. Primero, ni me interesa, alguna gente dicen. Otra gente dicen, bueno, ese es su dinero, no el mío. Pero entre más claro estén las cosas, ¿sabes? Claro para todo. Es su finanza, que estén claros cuánto deben, cómo está su crédito. Así es. Al tiempo de diezmar y ofrendar, todo claro. Entre más transparencia, comunicación, hay una relación matrimonial, mejor serán las cosas. Por más mal que suene, como esté su finanza, si usted está, ¿por qué? Porque dice la palabra que es mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, igual que la finanza, ¿sabes? Si está todo en claridad y todo está delante, ok, yo debo esta cantidad. Pueden unirse para pagar la deuda junto. Ahora, dice su palabra, que dos ahora son una carne. Así es. O sea, tu dolor tiene que ser dolor de ella. El dolor de ella tiene que ser tu dolor. Así es. O sea, ya tú no estás haciendo riqueza para ti mismo. Tampoco tú para ti mismo. Ese egoísmo tiene que irse. Entonces, la finanza tiene que ser clara. ¿Por qué? Porque ahora tienen que ser para adelante para ustedes mismos y para sus hijos que vienen en camino. Así es. Entonces, tú sabes que, Wanda, que aun cuando nos casamos tú y yo, yo traje mis deudas al matrimonio y tú traiste tu deuda al matrimonio. Igual que tú. Quizá tu esposo o tu esposa debe a la escuela, no sé, lo que sea, y vienen con esa duda al matrimonio. Ahora, tienen que llegar al número uno en el acuerdo para cómo pagar esa finanza porque ahora lo que me duele a mí debe dolerle a ella y viceversa. Entonces, como esposo o como esposa, llegan a un acuerdo a cómo escribir la deuda y tienen que tener una visión y una misión para cómo llegar a pagar esa deuda para que no haga problema. Quizá tú debes más que el otro, no importa, pero aunque tú debes más que el otro, tienes que llegar a un acuerdo para llegar a ese punto de cómo se pueden pagar y trabajar hacia pagar. Porque la finanza puede afectar mucho a la familia, aun a los hijos, y no progresar en el negocio o lo que sea. Porque la deuda es algo bien fuerte. ¿Verdad que sí? ¿Otro, algo más en eso, Wanda? ¿Quieres añadirle tú ahí? Bueno, solo que sean siempre claros con todo. Entre más, ¿sabes? Todo esté abierto, que esté en el panel, que lo traigan por más. Mucha gente no le gusta traer esta conversación de finanza porque dicen, wow, tengo, ¿sabes? O tengo mucha deuda o esto que el otro, mi crédito está dañado. Pero entre más claridad haga, yo creo que más solución habrá. Yo entiendo. No sea una mentira, sea bien claro, como decía la pastora Wanda, y creo que también van a tener un matrimonio bien claro. Cuando Wanda nos casamos, obviamente, le pregunté, ¿cuánto tú debes? Y ella viceversa, y ya tengamos uno en la mente para cómo trabajar y pagar esas deudas aún. Porque ese es el punto. Otra cosa que también, mucho matrimonio falla un día, Wanda, sería el respeto. Yo creo que el respeto entre la pareja en sí se ha quedado mucho atrás. ¿Qué pasa? Aún cuando hay pelín con tienda, como que el respeto se pierde. Y sabemos que vamos a llegar a un desacuerdo. Por el momento que yo le falte respeto a mi esposa o el esposo al hombre, la esposa al hombre, ahí va a haber un problema bien grave. Porque ya la palabra que tú dices, aunque no quisiste decirla, ya está en el aire. Ya está implantada en el corazón de tu esposa, hombre que le maltrata a tu mujer o mujer que le abra mal a tu esposo. Ya está en el aire. Ya es bien difícil ya regresar esa palabra y sanar esa herida porque con el tiempo la herida se sana. Entonces tenemos que tener cuidado al respeto verbal, respeto a su cuerpo, respeto a lo que ella hace, para que tenga un matrimonio estable. ¿Qué tú piensas de eso, Wanda? Así es, respeto es algo bien. Dice la palabra de Dios que, sabe, al esposo le dice que ame a su esposa como Cristo en la iglesia. Pero la mujer le dice que respeta a su esposo. Yo siento que después que a una mujer le falte respeto al hombre, es muy difícil, sabe, se puede restaurar, amén, pero ya está entonces ya en el corazón de la persona. Y hay palabras que hieren, muchas veces, sabe, las palabras cortan, es peor que darle el golpe a una persona y las personas creen que solamente por ahora la palabra, dice la palabra de Dios que, sabe, tenemos el poder de vida y muerte. Así es. Y si le faltamos respeto a nuestra pareja, entonces obviamente estamos ya, sabe, quitándole, vamos a decir, la autoridad que tienen sobre su cabeza. Así es. Entonces el respeto es algo que tienen siempre que manejarlo y, sabe, y todo, como siempre digo, el matrimonio siempre para mí ha sido la relación número uno que revela tu relación con Dios. Así es. Entonces depende cómo tú respetas a tu pareja, eso da señal como lo mucho que tú respetas a Dios y cómo tú tienes a Dios como autoridad en tu vida. Así es. Sí creo que respeto es algo bien importante y si tú eres una persona que está faltando respeto a tu cónyuge, tienes que empezar a respetar. Porque ya que tú dices algo en el aire, ya está en el aire. Así es la cosa. Otro tópico, Wanda, que muchos matrimonios fallan, yo creo que otro es la intimidad. Creo que comenzaron bien enamorados, ¿verdad? Fueron íntimos a un tiempo, pero como que esa intimidad se pierde. ¿Por qué? Porque a ver lo que hacer es del día. Quizás por el trabajo, quizás por los niños, pero creo que deben tener una intimidad entre sí para poder tener una relación estable. Porque ya cuando no somos íntimos, ya ahora no me preocupo por ti o tú por mí. Y se pierde el balance, porque fue algo que Dios creó, la intimidad entre dos gente que se aman, casado, amén, y para estar bien. Algo que Dios creó. ¿Qué tú piensas de eso, Wanda, la intimidad entre los esposos y las esposas? Bueno, en el matrimonio hay que tener mucho balance en todo. Entonces, la intimidad es algo, ¿sabes? El hombre y la mujer trabajan diferente. El hombre usualmente, ¿sabes? La mujer es más emocionalista. El hombre es más, siempre, ¿sabes? Es así, es así. Entonces, yo digo que como hombre y como mujer tenemos que saber nuestro rol en la relación. ¿Para qué? Para que la intimidad, entonces, porque si te entra, ¿sabes? La intimidad no solamente comienza, oh, en la cama, no, no. Todo comienza desde el día que comienza el día. Así es. ¿Cómo te trata su mujer? ¿Cómo la mujer trata al hombre? Así es. ¿Sabes? Atención. Conocer a su esposa, conocer a su esposo. Eso no, ¿sabes? Entonces, muchas veces venimos con métodos, venimos hasta con formas de pensar que tal vez no agrada a nuestra esposa, a nuestra esposa. Entonces, son formas, pero la intimidad es algo que no, ¿sabes? Que el matrimonio, cuando está en intimidad, eso se nota. Eso se nota, sí. Yo creo que cuando... Eso es algo vital. Es algo que muchos matrimonios, ¿sabes? Por el tiempo, oh, ¿sabes? Yo lo veo como un mejor amigo. Así es. O ese ya, ¿sabes? Somos ya como hermanos. Ya no hay esa intimidad entre ellos. Yo creo que cuando hay intimidad siempre va el respeto. Siempre va el acuerdo. Porque uno se lleva mejor cuando hay intimidad. Aún tú puedes notar, cuando hay intimidad, todo va bien, más suave. Se hablan bajito, no se gritan, se aman más. Eso es algo que Dios hizo para la pareja. Y creo que eso, ahí están los cuatro puntos. Número uno, tienen que estar en acuerdo. Número dos, los matrimonios fallan por la finanza. Número tres, respeto. Y número cuatro, intimidad. Ahora, al regresar, tenemos las respuestas de cómo mejorar tu matrimonio. Cómo mejorar tu finanza, cómo estar en acuerdo, cómo respetar y cómo ser íntimo. Si tú has perdido esos cuatro tópicos que hemos hablado ahora. Al regresar, tenemos con nosotros ahora la solución. Cod. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!